¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva clase en Berblin de español. Esta clase tiene nivel intermedio, ¿vale? Y vamos a practicar nuestras habilidades de escucha, nuestras listening skills, ¿ok? Entonces, os animo a entrar dándole al botón verde, que está aquí arriba, que pone unirse a la clase, Join this class, y practicar vuestras habilidades de escucha. En esta clase yo voy a leer un texto en español, un texto divertido, y vamos a practicar diferentes velocidades, ¿de acuerdo? Según lo que entendáis, ¿vale? Si no entendéis, yo os lo repito mucho más despacio, ¿vale? Sin ningún problema. Entonces, voy a saludar a todos en el chat. ¡Hola a todos! Y bueno, os espero a que os unáis a la clase. Mientras tanto, voy a recordar las reglas y cómo unirse a la clase. En un momento, a ver... Reglas de la clase... Ok, bueno, ya tenemos aquí a estudiantes, ¿vale? Perfecto, ok. Vale, hola Juli, ¿cómo estás? Hola, qué tiempo. ¿Estás bien? ¿Cuánto tiempo decimos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Vale, ¿qué tiempo hace? ¿Vale? ¿Cuánto tiempo? Ah. Ok. Por ejemplo, ¿qué tiempo? ¿Qué tiempo hace? ¿Vale? ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Vale? ¿Cuánto tiempo significa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás, Celia? Sí, bien, bien. Ok, vale. Estoy alegre de verte. Sí, yo también, que el otro día no podías entrar, ¿verdad? Ah. Para toda hora no pude entrar. Y no puedo escuchar o verte tampoco. ¿Ahora mismo no? No, no tengo problema ahora. Ahora bien, ok, vale. Sí, el otro día es que hubo problemas con el servidor en YouTube y demás, pero bueno, esperemos que está bien. Ok. Vale, Juli, ¿tienes ganas de practicar tus habilidades de escucha? Ah, como siempre. Como siempre. Tú eres muy buena porque veraneas en España y tienes muy buen oído, que lo sé yo. Ah. Vale. Sí, yo creo que sí. Vamos a verlo de todas formas. Vale, Juli, bienvenida. Robert, hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿En clase de intermedio de nuevo? Sí. Sí. Escuchar es más difícil para mí, así que esta clase es importante. Sí, es importante. Yo creo que es lo más difícil cuando se trata de aprender un nuevo idioma, entender lo que decimos últimamente. Vale, en esta clase os lo digo a los dos y a los que me están viendo. Yo voy a leer un texto, ¿vale? Si no entendéis, bueno, para empezar lo voy a leer en una velocidad más o menos normal, ¿ok? Si no entendéis, yo lo repito, ¿vale? Me decís, no entiendo nada, ¿ok? La cuestión es que quiero, quiero que vosotros practiquéis diferentes velocidades, ¿vale? ¿Vas a hablar andaluz? ¿Tu acento normal o no? Mi acento normal. Vale, si veo que los estudiantes entienden lo que yo digo, hablaré con mi acento normal. Sí. Primero, ¿por qué hay mucha gente que van de Andalucía por sus vacaciones? Lo sé, hay mucha gente que va al sur de España y en el sur de España tenemos un acento muy fuerte. Entonces, depende del nivel, Yuli. Si no, prepararé clases de avanzado y hablaré andaluz para todos. Ok. Vale, pues, bueno, os digo, esta clase es un experimento, ¿vale? Para ver cómo, cuánto entendéis cuando un nativo habla, ¿vale? Entonces, puede que funcione, puede que no, ¿vale? Estamos experimentando. Ok. Vale, voy a saludar en un momento a Roch. Hola, Roch. ¿Hay un micrófono rojo? Tienes que darle clic. Sí. Sí, lo sé, lo sé. Ok. Hola. Hola, Roch. ¿Cómo estás, Roch? ¿Es tu primera vez conmigo? Contigo, sí. Primera vez contigo. Ok. Vale. ¿De dónde eres, Roch? De Canadá, de la provincia de Quebec. Muy bien. ¿Y te gusta Berblin? ¿Sueles estar en Berblin mucho? Sí, sí, sí. Casi cada día tomo un curso. Tomo un curso, ¿vale? O hago, podemos decir, hago una clase. Hago una clase. Muy bien. Vale, Roch, pues en esta clase vamos a practicar nuestro listening, ¿vale? Sí. Entonces, yo voy a leer una historia a una velocidad normal. Si no entendéis, me paráis y decir, no entiendo nada. ¿Ok? Sí, de acuerdo. Va a ser una serie de clases para practicar nuestro listening, ¿vale? Nuestras habilidades de escucha. Ok. Vale, Roch, bienvenido. Y brevemente a Jamed. Hola, Jamed. Jamed, hola. Jamed no está. Vale, Jamed, cuando puedas me dices hola. ¿Ok? Vamos a empezar, chicos. No comparto documento, ¿ok? Porque quiero que escuches. Vale. ¿Estáis preparados? Sí. Sí. Vale. Empezamos. Voy a leer una historia sobre un hombre que se queda solo en casa, ¿vale? Sin su mujer, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo Pepe, que es nuestro chico, se las apaña, ¿ok? Vale. Vamos a empezar. Un hombre, que es Pepe, solo ante el mundo. Ok. Empezamos. Lunes. Me he quedado solo en casa. Mi mujer está ausente durante toda la semana. Es un cambio que me viene de perlas. Presiento que el perro y yo lo vamos a pasar en grande. ¿Qué tal, chicos? Bien. ¿Entendés? Vale, sí. Sí. ¿Sí? ¿Rober, entiendes? ¿Cómo no? Eh... Eh... ¿Pero? Dime, dime. ¿Cómo se llama de perro? Es perro. 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 La pronunciación tienes que hacer rol en tu lengua. Ok. Perro. 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 ¿Vale? Perro es dog. ¿Vale? Ok. Seguimos. Eh... He preparado un rigoroso programa de actividades y sé exactamente a qué hora me levantaré, cuánto tardaré en ducharme y arreglarme, y cuánto en preparar el desayuno. También he calculado el número de horas que me llevará a lavar los platos, hacer la limpieza, sacar a pasear al perro, ir de compras y cocinar. Ha sido una grata sorpresa darme cuenta de que me queda mucho tiempo para hacer lo que quiera. ¿Cómo vais, chicos? Bien. 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 ¿Bien? Vale. Si no, repara ahí. Así es perfecto. ¿Queréis más deprisa? Bueno, yo puedo entender todo. Es posible porque estoy acostumbrado a tu acento. También. Vale. Robert, ¿tú qué tal entiendes? ¿Tienes problemas o no? Sí. Entiendo lo más, pero... Es muy deprisa. Sí. Ok. Vale. Vamos a dejar esta velocidad, Julie, cuando termine el párrafo, ¿ok? Lo leo más rápido. Y comentemos las expresiones, sobre todo, que no sabéis, ¿ok? ¿Julie? Sí, sí. Para mí no importa si hablas más despacio. Para mí es una plaza para escuchar un voz. Me gusta. Ok. Rock, ¿tú qué tal entiendes? ¿Todo bien? Sí, sabes. Todo va bien. Vale. Jamed, ¿estás ahí? Jamed no quiere hablar. Jamed, there is a red microphone. And you have to click on that. ¿Vale? Para hablar, to speak. Bueno, seguimos, chicos. Vale. Todo es cuestión de saber organizarse. A la hora de la cena me he servido un bistec y le he dado otro al perro. Puse en la mesa un bonito mantel, una vela y un florero con rosas para crear un ambiente agradable. El perro ha comido paté de entremes y también de plato fuerte, este último acompañado de una exquisita reacción de verduras. De postre le serví galletas. Yo tomé un poco de vino y me fumé un habano. No me había sentido tan a gusto en mucho tiempo. Un hombre pone la mesa solo para darle y su perro. Es una buena cuanta, ¿no? Me gusta. Es una buena. Ok. Vale. Robert, quiero que tú hables ahora. ¿Qué has entendido de la historia, más o menos? ¿Qué entendiste? Él ha planeado todo su día la cena y va a compartir la cena con su perro. Ok. Vale. Vamos a ver un poco más. ¿Te acuerdas de lo que él come para cenar? Oh, un bistec. Bistec, sí. Muy bien. ¿El perro va a comer un pedazo de la bistec? Bistec. No exactamente. Lo que dice es que le ha puesto al perro bistec de primero y de segundo. Acompañado con verduras. Vale. Más o menos. Ahora lo vuelvo a leer. Ahora lo releo. Yuli, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué toma de postre? ¿Te acuerdas? Eso no. No, en realidad. No recuerdo. No recuerdo, no. No recuerdas. Vale. ¿Nadie recuerda? Yo también. Oh, wait a minute. No me dicen. Vale. Ok. Oh, galletas. Creo que... Galletas son para el perro. No recuerdo qué comen. Vale. Ahora lo vuelvo a leer, ¿vale? Para que cojáis más detalles. Voy a saludar a Abdullah. Hola, Abdullah. Hola, Lorenita. ¿Cómo estás? Estoy bien. Qué alegría de verte. Mucha alegría. Yo también tengo mucha alegría de, bueno, de que estés aquí porque no te veo. Ok. Vale. Abdullah, hoy no comparto documento porque quiero que escuchéis. Yo sé, yo sé. Vale. Vale. Ok. Vale. Seguimos entonces. Voy a releer la historia, ¿vale? Y esta vez voy a poner un poco más de acento, ¿vale? Mi acento. ¿Ok? Uy, ok. ¿Estáis preparados? ¿Preparados? Sí. Vale. Lunes. Me he quedado solo en casa. Mi mujer está ausente durante toda la semana. Es un cambio que me viene de perla. Presiento que el perro y yo lo vamos a pasar en grande. He preparado un riguroso programa de actividades. Dice exactamente a qué hora me levantaré. ¿Cuánto tardaré en ducharme, arreglarme y cuánto en preparar el desayuno? ¿Qué tal? Mi marido estaba hablando conmigo cuando... ¡Oh! ¡Guau! Sí. Pero sí, es... Yo entendía, pero es posible porque he escuchado antes. Si era la primera vez, seguro me fallo. Seguro. Vale. Pero notáis... Te pregunto a ti, Abdullah. ¿Notas diferencia cuando yo hablo así normal a cuando... ¿ahora? ¿Notas diferencia o no? Sí. Sí, sí. Todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Mínimo el tiempo que hay que dedicarle. Todo es cuestión de saber organizarse. A la hora de la cena me serví un bistec y le he dado otro al perro. Puse en la mesa un bonito mantel, una vela y un florero con rosas para crear un ambiente agradable. El perro ha comido paté de entremés y también de platos fuertes. Este último acompañado por una exquisita ración de verduras. De postre le serví galletas. Yo tomé un poco de vino y me fumé un habano. No, no me había sentido tan a gusto en mucho tiempo. Oh. Vino y habano. Fumé un habano. Pero no, no como nada, ¿no, él? Él dice, a ver que recuerde yo, que... Y las galletas para el perro. El bistec, sí. No, pero después de postre. Después de postre, no. No, él no come postre, ¿no? Él no come postre. Él toma un vino y... Un habano, que es un puro, un pura cigar, ¿vale? Esto es un habano. Habano. Habano es más conocido que cigar, yo creo. Que es puro. Decimos un puro también, ¿vale? Ok. Vale, vamos a repasar expresiones típicas, ¿vale? Cuando decimos que algo nos viene de perlas, ¿qué es? ¿Qué es Adula? A ver, vamos a empezar por Adula. Me viene de Carla. ¿Qué es eso? No tengo ni idea. Ni idea. Julie, ¿lo sabes? No sé, pero yo creo que es posible. Él piensa que es de celo, es de Dios. Y él ha puesto una cosa bien para él. Pero es solo un... ¿Cómo se dice? Vale. Una cosa así. Presumo, ¿vale? Si es como adivino, ¿qué es eso? Sí. Adivino es tú. Una cosa así. Vale. ¿Tú sabes lo que es, Robert? ¿Algo me viene de perlas? No, 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 no entiendo. ¿Rock? No, también. No, 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 no conozco este... Esta expresión, vale. Cuando algo me viene de perlas es que algo me viene bien. Suit me. ¿Vale? It suit me. Me viene bien hacerlo. Por ejemplo, me viene de perlas quedar con mis amigos esta noche. Por ejemplo, porque mi horario me viene bien, ¿vale? Diría, por ejemplo, no me viene bien quedar con mis amigos mañana, ¿vale? To suit, ¿vale? Pero en un idioma en un lenguaje informal, ¿vale? Entonces, Abdullah, ¿te viene de perlas dar clase mañana? Por ejemplo. Sí, me viene de perlas. Me viene de perlas, me viene bien, ¿vale? Ok, Yuli, ¿te viene de perlas salir esta noche? Sí, me viene de perlas. Ok. Robert, ¿te viene de perlas ir al cine mañana? Sí, me viene de perlas. Me viene de perlas, vale. Rock, ¿te viene de perlas, no sé, irte de vacaciones? Sí, sí, me viene de perlas ir de vacaciones. Ok. Vale, Jamed, ¿estás ahí? ¿Qué pasa con Jamed? Vale, bueno, seguimos, chicos. Vamos a seguir con el siguiente texto, ¿vale? Vamos a ver lo que hace el martes, ¿vale? Ok, martes, empiezo a leer. Martes, debo revisar mi programa. Creo que necesita algunos ajustes menores. Le he explicado al perro que desde luego no todos los días son de fiesta, así que no debe esperar entre meses a diario, ni que le sirva cada comida en tres tazones, pues tendría más platos que lavar. En el desayuno me he dado cuenta de que el zumo de naranja hecho en casa tiene un inconveniente. Hay que lavar el exprimidor cada vez que se usa. Una solución es preparar zumo para dos días, así la frecuencia se reduce a la mitad. También he averiguado que las salchichas se pueden calentar junto con la sopa, lo cual representa una cacerola menos que lavar. Definitivamente no pienso pasar la aspiradora todos los días, como quería mi mujer. Pasarla cada tres días es más que suficiente. La clave está en usar zapatillas para estar en casa y limpiarle las patas al perro. Por lo demás, me encuentro de maravilla. Has elegido un buen cuento para... es muy divertido también, ¿no? Es divertido, sí. A ver, Abdullah, ¿qué tal has entendido? Estoy perdido. ¿Estás perdido? Ok, vale. Pero ¿sabes de qué va la historia? ¿De qué va? Más o menos. Cuéntame, ¿qué has entendido más o menos? ¿Quién está en la historia? ¿Está un hombre, no? ¿Un hombre? ¿Y quién más? No sé, ¿un perro? ¿Un perro? Muy bien, un perro. Ok, vale. ¿Y este chico es perezoso o es un chico que... Inteligente. Un chico inteligente. Vago. ¿Tú qué crees, Abdullah? ¿Cómo es? ¿Vago? ¿Perezoso? ¿Es un chico que le gusta hacer tareas domésticas? ¿Cómo planchar? ¿Qué opinas, Abdullah? Yo creo que no le gusta hacer las tareas. Tareas, sí. Vale. ¿Tareas del hogar? ¿Tareas del hogar? ¿Sabéis lo que es? Sí, hacer el menaje. Hacer, pues, planchar, lavar la ropa. Lavar la ropa. Ok, vale. Esas son tareas del hogar. Vamos a repasar vocabulario. ¿Qué significa exprimidor? ¿Julis? No sé. Exprimidor. Dime la frase entera. Vale. Exprimidor es... Es que a veces es más fácil para aprender a mí, ¿no? Sí. No, no significa. En el desayuno me he dado cuenta de que el zumo de naranja ha hecho en casa aquí un inconveniente. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué es exprimidor? Para hacer el juego. Sí, para hacer zumo, sí. Para hacer el jugo. Jugo, zumo. ¿Vale? Esto es un exprimidor. Bien. Más vocabulario, chicos. ¿Qué es cacerola? Cacerola es un plato en el horno como una salsa con cosas diferentes, verduras o... Una cacerola es una olla. Un pan. Sí. Un pan, ¿vale? Donde pones pasta para hervir, por ejemplo. ¿Y cómo se llama cuando pones esto en el horno con la carne, verduras y agua? Una fuente. ¿Una fuente? Sí, voy a hacer una fuente para la cena. Sí, voy a hacer, bueno, un guisado, podrías decir. Guisado es este. Es cacerola en inglés, por este razón. Ok, un guisado es un plato donde pones a lo mejor patatas, carne, todo junto, lo pones a cocer en una olla o en una cacerola y te lo cocos. Ok, vamos a saludar a Sanae. Sanae, hola. Hola. Esta clase me viene de perlas. Ok, muy bien. Esta clase me viene de perlas. Muy bien. Pues vamos a continuar. Bienvenida, Sanae. Jamed, ¿no escuchas nada? ¿Tienes unos cascos? ¿Unos cascos? ¿Headphones? Es que no sé por qué no... Tienes que tener un micrófono, un micrófono y unos cascos. O vuelve a entrar, como dice Sanae. Vale, chicos, seguimos. Ok, entonces, Julie, ¿qué inconveniente tenía el zumo de naranja? Qué conveniente. Oh, él quería hacer menos, porque si él hace una vez para dos días, él prefiero hacerlo, porque es vago. Exactamente. Y no tenía que qué con el exprimidor, Robert? El exprimidor. ¿Qué no tenía que hacer cuando hacía zumo cada dos días? Lavarse. Lavar el exprimidor. Lavar el exprimidor. ¿Ok? Vale. Entonces, vale, chicos, lo que voy a hacer es, una vez que he leído el texto, lo copio, ¿vale? Entonces, el primero, aquí lo tenéis. Ese es el primer texto, ¿ok? Ahora, después, veremos el segundo. Si hay alguna palabra que no entendáis en el texto, me lo decís y la explico, ¿vale? Entonces, seguimos, entonces. Robert, o espera, Rock, ¿qué comió el perro como entremez en esta historia? No me recuerdo que ya comiste, que ya comió el perro. No, no me recuerdo. Vamos a seguir. ¿Cada cuánto tiempo tiene que pasar la aspiradora? A tres días. A cada tres días, porque es suficiente. Tres días. Bien, muy bien. Cada tres días, ¿vale? Tiene que pasar la aspiradora. Ok. Vale, Sanae, ¿has escuchado la historia? No, solo he escuchado, me viene de perlas, me viene de perlas, porque he llegado un poquito tarde. Vale, no te preocupes. Vamos a leer la siguiente historia, ¿vale? Es de un chico que se queda solo en casa, Sanae. Entonces, la historia va de que al principio quiere hacer todas las tareas y lo hace todo muy bien, y conforme va pasando el tiempo, se vuelve más perezoso. Lazy. ¿Ok? Esa es la historia. Seguimos, entonces. Miércoles. Empiezo a creer que las tareas domésticas llevan más tiempo del que me había imaginado. Tendré que reconsiderar mi estrategia. Primer paso. He salido por un poco de comida para llevar, así no perderé tanto tiempo cocinando. No debe tardar uno más en preparar la comida que en comérsela. Hacer la cama es otro problema. Primero hay que levantarse, luego ventilar la habitación y luego extender las sábanas y mantas. Qué engorroso. Creo que no es necesario hacer la cama todos los días, y menos si voy a acostarme en ella todas las noches. Es una tarea sin sentido. Ya no preparo nada especial ni complicado para el perro. Le he comprado alimento enlatado para mascotas. Puso cara de repugnancia, pero de nada le valdrá. Si yo tengo que conformarme con comida preparada, él también puede hacerlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí? Sí. ¿Abdulán, qué tal? Bien, bien. ¿Muy deprisa? No, está bien, está bien. Lo puedo leer más despacio, no hay problema. No, 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 está bien, está bien, no te preocupes. Robert, ¿qué tal? Sí, entiendo lo más, pero a mí entiendo la primera oración bien, pero estoy un poco detrás. Viene la segunda y estoy más detrás. Toma un tiempo para solucionar. No sé cómo decir eso. Ok, si os parece, voy a ir leyendo frase por frase y quiero que me lo expliquéis vosotros, ¿ok? Una a una, ¿vale? Entonces, voy a empezar con la primera. Entonces, empiezo, ¿eh? Empieza a creer que las tareas domésticas llevan más tiempo del que me había imaginado. ¿Abdulán, qué he dicho? Vamos, tú puedes. ¿Otra vez? No, no, no. Paso, paso. No, no, quiero que entiendas. Tenemos que practicar nuestro listening. Entonces, de nuevo, empieza a creer que las tareas domésticas llevan más tiempo del que me había imaginado. Le dice que empieza a trabajar. No. ¿Qué son tareas domésticas? Ah, Housework Vale, pues entonces él dice Empieza Empieza a creer que las tareas domésticas llevan más tiempo del que me había imaginado Tareas domésticas Abdullah, si te pongo la frase escrita, ¿la entiendes? No, yo no puedo explicar Es mi problema Llevan, a ver, ¿llevan más tiempo? ¿Entendéis esa frase? Las dos, todos Sí, es como Pasas más tiempo Limpiando algo Vale Y antes él pensaba Era de fiestas, pero Y todavía es Mierda, pero hoy Para cambiar como pienso Porque cuesta más que él pensaba Efectivamente Él creía Él creía que las tareas domésticas Iban a ser más fáciles ¿Vale? Iban a tardar Menos tiempo en hacerlas ¿Vale? Vale, cuando digo, por ejemplo, en español Tardo dos minutos En ir a casa ¿Sabéis eso en inglés? ¿Cómo se dice? Vale, decimos It takes me Two time Two minutes ¿Vale? Por ejemplo Abdullah ¿Cuánto tardas en ir a tu casa Desde el supermercado? Tardo Diez minutos Vale En inglés Es un verbo que No es personal ¿Vale? Decimos It takes me ¿Vale? En español Decimos Tardo ¿Vale? Ok Yuli ¿Cuánto tiempo tardas en ir a España Desde Inglaterra? Tardo dos horas y cuarenta en el avión Pero cinco horas en total Porque tengo que esperar en el aeropuerto Muy bien Robert ¿Cuánto tiempo tardas en ducharte? Tardo diez minutos en ducharme Vale Tardo diez minutos Rob ¿Cuánto tiempo tardas en dormirte? Yo me tardo solo cinco minutos para dormir Es muy rápido Es muy rápido Vale Rock Di Tardo 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 Cinco minutos Tardo cinco minutos Vale Tardo cinco minutos Minutos en dormirme Vale Sanae ¿Cuánto tiempo tardas en cenar? Ah Yo ceno muy rápido Vale No tardas mucho No tardé mucho Vale Muy bien Entonces ¿Ya entendéis todos el verbo Tardar? ¿Cómo se usa? ¿Qué es eso? No lo sé Pero me va a volver loca Ok Vale chicos Seguimos Cuando digo La siguiente frase Tendré que reconsiderar mi estrategia ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Él Piensa Necesito pensar otra vez Cómo hacer las cosas posible Él quiere cortar el tiempo haciéndolos Vale Reconsiderar ¿Sabéis lo que significa este verbo? Sí Sí Todos Adulá, ¿tú lo sabes? Sí, sí Sí Adulá Si no sabes algo Me lo preguntas ¿Ok? Vale Vale Sanay, ¿tú también? Sí Es como volver a pensar en lo que había considerado Por ejemplo Voy a reconsiderar que tengo que dar más clases de intermedio en Berbie ¿Vale? Por ejemplo Muy buena idea ¿Es verdad? Es verdad, claro que sí Robert, ¿entiendes reconsiderar? Sí Sí Pensar otra vez Efectivamente Seguimos No sé, creo que es Jamed Jamed, haces mucho ruido Vale, vamos a seguir Primer paso He salido a por un poco de comida para llevar Así no perderé tanto tiempo cocinando Robert, ¿entiendes? Sí Sí, sí Él puede comprar comida en vez de cocinar Vale ¿Así por qué? ¿Por qué? Oh Oh Es ¿Por qué? Es más rápido Vale ¿Por qué? Te lo repito de nuevo Así no perderé tanto tiempo cocinando ¿Qué es eso? Así no perderé tanto tiempo cocinando La segunda palabra No entiendo Vale ¿Perder tiempo, Robert? ¿Qué significa? Perder tiempo No, sí It's a waste time Sí, sí ¿Y cocinando? It's to cook Vale Así no perderé tanto tiempo Tanto tiempo So much time Cocinando Ok ¿Vale? Bien Ahora sí Ahora sí Ok Vale No debe tardar uno más en preparar la comida que en comérsela Rock ¿Qué he dicho? ¿Cómo dices que no te va a perder? ¿Cómo te dices? Vale No debe tardar uno Vale Espera de nuevo No debe uno tardar más en preparar la comida que en comérsela No necesito Si voy a tomar algo No debas necesitar perder tiempo una hora para cocinar ¿Eso es? Sí Decimos que no podemos perder más tiempo cocinando que en comer la comida ¿Vale? Sí Vale Vale Cuando cocinas y... ¡Uuuh! No guardaba de verdad ¡Cafai! Eh... Vale Vale Mueve, por favor Sí Haces mucho rido Amed No, Mueve No, Mueve No, Mueve Mucho rido Vale Lo siento Pero es que nos vamos a volver locos aquí Vale Vale Eh... Es para mí un poco peor que el de Andaluz Vale Seguimos Eh... Vale Para ti, Sana, esta Eh... Hacer la cama es otro problema Primero hay que levantarse Luego ventilar la habitación Y luego extender sábanas y mantas Ah, ventilar Has dicho Ah, es como dejar que entre aire Creo Ventilar Sí Ventilar es dejar que entre aire en una habitación ¿Vale? Entonces abrimos la ventana para que entre el aire y se ventile la habitación Decimos Se ventile Eh, Sanae ¿Y qué opinas ¿Qué opina él de hacer la cama? Sí ¿Por... ¿Para qué? Si yo soy la única que ve mi cama Ok Julie, ¿tú haces la cama todos los días? Sí, claro que sí Vale Robert, ¿haces la cama a diario? Ah, un poquito Tú, oh, oh, tu mujer Rock, ¿y tú haces la cama? No No Entonces Rock es el protagonista de nuestra historia No se llama Pepe, se llama Rock No va a ser la cama Solo cuando cambió las... Sábanas 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 es bedclothes ¿Vale? Bedclothes Vale Sanae, ¿y tú haces la cama todos los días? Cuando me lo pide mi hermana, sí Si, no, no Es que yo duermo en el sofá Entonces ella me pide que haga la cama Que está en nuestra habitación Pero yo duermo acá Esta es mi cama, mi almohada Muy bien Entonces cuando se lo pide su hermana Ok Vale, chicos, seguimos ¿Qué significa la palabra, Julie? ¿Qué engorroso? ¿Qué significa? No lo sé Dame la frase en total Vale, él habla sobre la cama ¿Vale? Y dice, hacer la cama, pues... Y él no le gusta ver cómo es pesada por él Efectivamente Efectivamente Engorroso es algo pesado ¿Vale? Algo que tardamos mucho tiempo en hacerlo A ver, Robert, repite conmigo Engorroso Engorroso Bien, por ejemplo, también decimos cuando algo es un engorro Por ejemplo, algo es un engorro Significa que vamos a tardar mucho tiempo en hacerlo Y no, no nos apetece Por ejemplo, para mí es un engorro Tener que llevar abrigo en verano Un rollo También podemos decir Es un rollo O es un engorro ¿Entendéis la palabra? Yo sí ¿Sí? Rock, pregunto ¿Para ti es un engorro trabajar? ¿Trabajar? Sí Tú dependes del trabajo Vale, ¿en qué trabajas, Rock? Bueno, por el momento no trabajo Porque estoy enfermo Tengo un problema con mi rodilla Entonces, pero trabajo en una empresa Que por la televisión y el teléfono Vale, una empresa para televisión Ok Y teléfono Y teléfono, ok Entonces, ¿sabes cómo se dice Que ahora no puedo trabajar en español? ¿Sabes cómo decimos eso? No ¿Estar qué? ¿Cómo? ¿Quién lo sabe? ¿Estar qué? No Oh, no está abajo Bajo No ¿Sanay, tú lo sabes? No sé, inválido No sé Inválido sería si está en una silla de ruedas, ¿vale? Wheelchair Ah, qué bien De vacaciones No sé No Robert, ¿tú lo sabes? ¿Cómo decimos cuando alguien no trabaja porque tiene un problema de salud? ¿Sabes cómo lo decimos? Envalido 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 Estar es parecido a lo que ha dicho Julie Estar de baja De baja De baja De baja Estoy de baja Estoy de baja Estoy de baja Estoy de baja 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 Bajo no Bajo es short ¿Vale? Bajo es short Ok Vale Ok Ok, sí, 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 sí Ok Estar de baja Vale Entonces Seguimos Creo que no es necesario Sí Creo que no es necesario hacer la cama todos los días Y menos si voy a acostarme en ella todas las noches Robert ¿Qué he dicho? No 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 Hacer la cama cada día Pero Perdón Perder el tiempo Perdón No es necesario Sí, no es necesario. Creo que no es necesario, ¿vale? Dice esta frase. Creo que no es necesario. Pues muy bien, vais muy bien, entendéis muy bien. Seguimos. Es una tarea sin sentido. Rock, ¿qué he dicho? Es una tarea que no tiene sentido. ¿Qué significa? ¿En inglés cómo lo dirías? Yo no hablo inglés, hablo francés. Entonces, eso no tiene sentido. Efectivamente. Sí, eso es en francés, ¿vale? It doesn't make sense. No vale la pena. No vale la pena también. Vale, no tiene sentido. Muy bien. A ver, la siguiente para Sanay. Es una... A ver, ya. Ya no preparo nada especial ni complicado para el perro. Le he preparado alimento enlatado para mascotas. Así es, así se hace porque a mi gato le doy la misma comida de siempre. ¿Qué come tu gato, Sanay? ¿Come comida enlatada o come comida... En una bolsa. Vale, ¿sabéis cómo decimos lo que no queremos nosotros comernos? Por ejemplo, yo hago, no sé, carne. Por ejemplo, en una cacerola. ¿Ok? Entonces, yo como carne y luego hay cosas ahí que... ¿Qué qué? ¿Cómo decimos eso? En inglés, sí. ¿Cómo decimos eso? ¡Ah, sobras! Las sobras. Sobras. Las sobras es lo que no quieres. Por ejemplo, yo como carne y las sobras de la carne, las sobras se las doy al perro. ¿Vale? Entonces, Sanay, ¿tu gato qué come? ¿Sobras o come comida enlatada? No, comida de una bolsa. Una bolsa. Vale. Sí. ¿Sabes cómo se llama eso? Comida embolsada. Yo no sé. Comida embolsada es pienso. ¡Ah, pienso! Pienso para gatos o pienso para perros. Pienso. Pienso. Es lo mismo que el presente del verbo pensar. Yo pienso que tengo que comprar pienso para mi gato. ¿Vale? Pienso son las bolitas. Las bolitas que se le dan a los gatos para comer. ¿Vale? Es una comida seca. No, sí es comida seca, pero es muy pequeña las piezas de la comida. Son bolitas. Como cereales. Como cereales. Esos son, eso es pienso. ¿Vale? Ok. Seguimos, chicos. La siguiente para Julie. Puso cara de repugnancia, pero de nada le valdrá. Él pone una cara, ¿cómo se dice? Una cara un poco... Sí. Repugnancia es la palabra. ¿Vale? Disgusting. ¿Vale? Repugnancia, cuando algo no nos gusta, hacemos así. En inglés yo... ¿Me entiendes? Vale, sí. Entonces, puso cara de repugnancia, ¿ok? Ah, ¿qué puso cara de repugnancia? El perro, pobre perro, viola comida y el perro dijo, no me gusta. ¿Ok? Eso es poner cara de repugnancia, ¿ok? Puso cara de repugnancia. Como un hombre en un momento, ¿no? Como un hombre. Ok. Vale, seguimos. Si yo tengo que conformarme con comida preparada, él también puede hacerlo. Robert, ¿qué significa conformarse? ¿Conformar? No. Sí. No, no. Oh, to conform. Sí. Conformarse. To resign, ¿puede ser? Resign, ¿to resign yourself? Resign yourself. Oh, 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 okay. To resign yourself es resignarse, ¿vale? O conformarse. Conformarse. ¿Vale? Cuando te conformas con algo, por ejemplo, Robert, ¿te conformas con ser estudiante beginner o quieres ser advanced? No, no. ¿Te conformas? No me conformo de ser un estudiante presentable. Intermedio. Intermedio. No me conformo con ser. Con ser un estudiante principiante. O intermedio ya, intermedio. 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 Entonces, no me conformo con eso, ¿vale? Quiero ser estudiante avanzado, ¿ok? Oh, sí, okay. Bueno. Seguimos. Entonces, Robert, si yo te digo, si yo tengo que conformarme con comida preparada, él también puede hacerlo. Aquí he usado conformarme. ¿Entiendes? Si yo tengo que conformarme con comida preparada, él también puede hacerlo. Si el hambre va a comer comida preparada, el perro necesita hacer lo mismo. Efectivamente. El perro dice, si yo tengo que comer comida preparada, el perro también. ¿Vale? Ok. Vale, chicos. Seguimos. Os pongo el texto, ¿vale? Y si no entendéis algo, me lo preguntáis, ¿vale? Ese es el texto. Vale, sigo leyendo. Esta vez para... Voy a leer, chicos, voy a leer frase por frase, ¿vale? Y voy a preguntarle a Rock esta vez. Ok. Vale. Jueves. No más zumo de naranja. ¿Cómo puede ensuciar tanto una fruta que parece tan inocente? Habla de zumo de naranja. Naranja, pero no lo sé qué haces con eso. Parece un jugo muy ordinario. ¿No lo es ordinario o qué? No, cuando... No vale la pena para hacerlo. Ah, ¿qué, qué? No vale la pena hacer este zumo. Jumo. Sí, dice, el Pepe dice, ¿cómo puede ensuciar? ¿Conocéis el verbo ensuciar? ¿Ensuciar? Sí, manchar. Ah, sí, sí. ¿Vale? Me ensucio. Por ejemplo, yo me ensucio, ¿vale? O yo me mancho. Me ensucio. Suciar viene de sucio, que es dirty, ¿vale? Sí. Dirty. Entonces, Rock, de nuevo. No más zumo de naranja. ¿Cómo puede ensuciar tanto una fruta que parece tan inocente? ¿Cómo puedo, si parece inocente, ensuciar? ¿Cómo es este...? Vale. El compara, esta es un poco más difícil. Sanay, ¿tú lo sabes? Es como tú, cuando tienes una naranja y quieres hacer zumo, tienes que destruirla o exprimirla y queda muy fea. ¿El juego? Pues es la naranja. La piel, sí, la... Yo tengo algo... La piel de la naranja. Que utilizo para exprimir la naranja. Ah, exprimidor. Y él está hablando con él mismo y es porque antes, él es, ¿cómo es posible una cosa así me hace demasiado trabajo? Es muy pesada otra vez, es así, ¿no? Sí, él dice que una naranja la ve, una naranja es redonda, ¿vale? La ve bonita y la ve inocente y cuando la exprime empieza todo a saltar y dice, ¿cómo puede ensuciar tu stain una fruta tan pequeña y tan bonita, ¿vale? Entonces, eso es lo que dice, ¿entendéis? Sí. Vale, seguimos. La siguiente frase. De hoy en adelante compraré zumo embotellado, listo para beber. ¿Sanay? Sí. Sí, pues ahora para ahorrar más tiempo, él va a comprar zumo de naranja en una tienda que sí ya ha preparado. Embotellado, ¿vale? Botellas, botón. ¿Cómo lo hago? Para beber. En vez de exprimir el zumo, ¿vale? Él lo compra preparado, ¿vale? Sí. Una botella de zumo. Ok, muy bien. Vale, está para Julie. Descubrimiento. He conseguido salir de la cama sin desarrelar casi las sábanas. ¿Y él ha descubierto una manera para salir de la cama sin desarrelar casi las sábanas? Y él ha descubierto una manera para salir de la cama y cuando la cama todavía está casi bien. Vale. Entonces, sabemos, sí, Julie, es eso. Sabemos que cuando nos levantamos, ¿vale? Abrimos las sábanas y la cama hay que hacerla, ¿no? Robert, ¿entiendes? No, no. ¿Entiendes lo que es? Mira, te lo escribo. Descubrimiento. Sí, ya. Vale, entonces el protagonista, ¿vale? Pepe dice. Sí. Descubrimiento, ¿vale? An idea, ¿vale? Sí. Dice que él ha descubierto una forma para salir de la cama sin desarreglar las sábanas. Sí, entiendo, entiendo. Toma tiempo para mí. No importa eso. Entonces, no importa, sin desarreglar las sábanas, ¿vale? Él se sale así muy quietecito, quieto, y no, las sábanas están ok, ¿vale? Vale, seguimos. Esta para Robert. Vale, después solo he tenido que alisar un poco la colcha con las manos. ¿De nuevo? Sí. Sí, sí, de nuevo. No te preocupes. Después, a ver, ¿dónde estoy? Yo creo que no. Ah, sí. Después, después solo he tenido que alisar un poco la colcha con las manos. Ah, sí, sí, sí. Yo regalo algo con sus manos. Sí. Sí. ¿Qué es, vale, alisar? Alisar. ¿Qué es alisar? No, no, no. Alisar, no. Es arreglar, una forma de arreglar. Imaginaros que esto... Alisar es más... Vale, poner claro. Yo tengo un ejemplo también. Sí. También. Alisar es muy bien. Porque voy a limpiar la mesa. Entonces, alisar, ¿vale? Es como cuando haces la cama, alisas las sábanas. Sí, 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 sí. ¿Vale? Las pones flat, ¿vale? Sí. Sí, sí, sí. Si puede usar arreglar por eso en español o no. Sí, arreglar la cama. Arreglar la cama o alisar la cama. Generalmente, para cama decimos alisar. Gracias. Alisar la cama. O hacer la cama. Eso es, muy bien, Sanae. Entonces, para... Sí, ¿dónde estaba yo? A ver. Vale, y un poco la colcha, ¿qué es colcha, Robert? Colcha, en una cama que es... A ver, Rock, ¿lo sabes, colcha? Colcha, en colchón, sí. En colcha, no. El colchón es Matrix. Sí, 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 lo sé. El colcha es... Oh, en... ¿Sí? ¿Bedspread? Ah, sí. Sí, colcha es como un blanket, ¿vale? Para la cama. Eso es una colcha. Bueno, sí. Es encima de todo. Sí, efectivamente. Edredón sería... Decoración, decoración, decoración. También, decoración. Para la decoración. Eso es colcha. Vale. Entonces, Robert, yo creo que tú ya sabes el vocabulario. Intenta entender, ¿vale? Intenta. Digo, después solo he tenido que alisar un poco la colcha con las manos. Ah, sí. Alisar la colcha. Sí. Vale. Con las manos, ¿no? Entiendes eso. Sí, sí. Vale. Siguiente para Rock. Desde luego hacer esto requiere práctica y no puede uno moverse mucho mientras duerme. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Desde luego hacer esto requiere práctica y no puede uno moverse mucho mientras duerme. Sí, parece una manera de practicar por no deshacer la cama. Necesito practicar. Sí, es eso. Tienes que tener mucha práctica, ¿vale? Sí, porque cuando duermes estás durmiendo, ¿vale? Te mueves. Y la cama, ¿vale? Sí, sí. ¿Entiendes, Robert? Sí, no mueve mucho en la cama. Entonces, requiere, decimos, requiere práctica. Shaina, baila. ¿Cómo tú bailas, Shaina? Me estoy moviendo para que entendáis. Efectivamente, requiere práctica. Si estoy bailando, muy bien. Si para ti estoy bailando. Entonces, os pongo la frase para que la veáis. Ok, chicos, no os preocupéis si no entendéis todo. Estamos aquí para practicar. Entonces, desde luego hacer esto requiere práctica y no puede uno moverse mucho mientras duerme. ¿Vale? Se refiere a no tener que alisar las sábanas. ¿Y qué se puede usar necesitar en lugar de recarer? Desde luego hacer esto requiere... Vale, para hacer esto se necesita, diríamos. Sí, se puede. Es solo para... Sí. Estoy seguro, yo pienso bien. Se necesita mucha práctica para hacer eso. Por ejemplo, se necesita mucha práctica para entenderme a mí. Sí. ¿No? Sí, sí. Vale, entonces. Seguimos, chicos. Vale. Ahora esta pasaría para Sanay. Vale. Tengo la espalda dolorida, pero una ducha caliente me dejará como nuevo. No. Pues, me duele la espalda, pero si me ducho con algo caliente me voy a sentir mejor como nuevo. Nuevo o nueva, nuevo en el caso de Pepe. Muy bien. Muy bien. La espalda dolorida. A pain in hair pack. ¿Vale? Espalda dolorida. Espalda dolorida. En tu Pepe. Sí. Vale. Vale. Entonces, dice, si me ducho con agua caliente, vale, voy a estar mejor. Ok. Seguimos. Esta es para Julie. He dejado de afeitarme todos los días, pues me parece un desperdicio de tiempo. Y él no quiere hacer limpia porque no vale la pena cuando puede hacerlo cada tres días. No. Escucha de nuevo. Escucha de nuevo. He dejado de afeitarme todos los días, pues me parece un desperdicio de tiempo. Y él no quiere limpiar los pelos en su cara porque no vale la pena. Vale. Limpiar los pelos en su cara, Julie, eso no se dice. No, no. Intento usar palabras diferentes que en el texto. Yo no quiero repetir el texto. Es por esta razón. Ok. Vale. Pero lo sabéis todos que limpiar pelos en la cara no vale. Sí, seguro ellos me entienden. Son guiris también. Yo también te entiendo. Si me dices, tengo que limpiarme las piernas de pelos, yo entiendo que te tienes que depilar, ¿ok? Entonces entiendo. Vale. Seguimos. Esta para Robert. Vale. Además, sigan unos minutos muy valiosos que mi mujer nunca pierde porque a ella no le sale ni barba ni bigote. De nuevo, por favor. Sí. Además, ¿vale? Te lo voy a repetir más despacio. Además, así gano unos minutos muy valiosos que mi mujer nunca pierde porque a ella no le sale ni barba ni bigote. Ok. Ok. Su esposa no tiene que afeitarse, pero él cuesta este tiempo. Efectivamente, él dice, gano minutos, ¿vale? Gano minutos cuando no tengo que afeitarme para hacer otra cosa y él compara, se compara a sí mismo con su mujer. Él dice, mi mujer no se tiene que afeitar porque ella no tiene ni barba ni bigote. ¿Entendéis? Vale. Seguimos. Vale. Esta para Robert. Descubrimiento. ¿Es absurdo usar un plato limpio en cada comida? ¿Es absurdo limpiar los platos para hacer comida? No. No. Más o menos, más o menos, pero escucha un poco mejor. Descubrimiento. ¿Es absurdo usar un plato limpio en cada comida? ¿Es absurdo usar un plato nuevo para comer cada vez? Es absurdo. Efectivamente. Muy bien, Rob. Vale. Esta para Sanay. Lavar los platos tan a menudo empieza a ponerme de los nervios de punta. Sí, a mi mamá también. Por eso yo los lavo. Vale. ¿Sabéis lo que es poner los nervios de punta? Es una expresión. Como muy, no sé, molesto. Cuando digo, me pone los nervios de punta cuando hay eco en la clase. Así. 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 A mí también. Muchísimo. Sí, sí. Es un plazo para no tener miedo en la clase para una semana. Me encanta la mujer, pero el ruido, el ruido, el ruido, el ruido, el ruido, le pone los nervios de punta. Eso significa que se pone muy nervioso. ¿Ok? Sí. Enfadado, no nervioso en mi caso. Sí, nervioso y también es como upset, ¿vale? Sí. Cabreado, ¿vale? Te pone los nervios de punta. Ok. Robert, para finalizar, ¿qué te pone los nervios de punta? ¿Qué? Los perros que ladran a la noche. Sí. Los perros que ladran por la noche, decimos. Yo también. A ti también, ¿no? Sí, sí, sí. Y a ti, Sanay, ¿qué te pone los nervios de punta? Esta, esta perrita, uf, ella ladra cuando pasa alguien, cuando alguien llama a la puerta, por todo. Vale, chicos, tengo que decir adiós, es la hora, ¿ok? Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.